El doctor Ismael Torres Bautista El doctor Ismael Torres 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 Los pacientes con preeclampsia son casos graves, nada despreciable, es decir, hasta una quinta parte de los pacientes con preeclampsia son pacientes que van a terminar en terapia intensiva o con alto riesgo de mortalidad. En cuanto a la clasificación de los pacientes con preeclampsia son pacientes con preeclampsia son pacientes con preeclampsia, en síndrome de gel y eclampsia. Y anteriormente sabíamos que la preeclampsia se dividía sin datos de estabilidad o con datos de estabilidad actualmente en las últimas revisiones, que todavía no hay un comienzo bien establecido que nos diga que la preeclampsia solamente se va a llamar preeclampsia nada más. De acuerdo, ya están como preeclampsia son pacientes con preeclampsia, sin datos de estabilidad o con datos de estabilidad. Y bueno, en esta diapositiva, trato de expresarles un poquito sobre la clasificación. Una paciente con presión arterial de 140,9 litros de mercurio mayor a 20 semanas de embarazo, podemos pensar en una hipertensión gestacional que solamente presenta cifras tensionales o una paciente con preeclampsia si presenta presenciales o si presenta protiduria o datos de estabilidad. Y esta misma, pues sabemos que puede venir con preeclampsia, con datos de estabilidad, si tiene algún criterio clínico o bioquímico que complica a la paciente o principalmente a algunos problemas de embarazo. Y bueno, si la paciente ya presenta crisis convulsivas de reciente aparición o de nueva aparición, sabemos que vamos a estar en un caso de una paciente con preeclampsia. De este otro lado, tenemos a las pacientes en las cuales se diagnostica o se detecta por primera vez una presión arterial de 140,9 litros de mercurio antes de la semana 20 y vamos a ser pacientes con hipertensión crónica. O si durante el embarazo y antes de la semana 20 la paciente o hasta terminar el embarazo la paciente presenta protiduria, podríamos pensar en una hipertensión crónica más preeclampsia agregada. Igualmente, hay literatura que menciona que esta se puede dividir con criterios de seguridad y sin criterios de seguridad. ¿Qué pasa en México? Bueno, en cuanto al panorama en México, en el año 2021, de acuerdo al Comité de Muerte Materna, mencionaba que en total en todo el año hubo 1.36 muertes maternas, con una razón de mortalidad materna de 53.1 por cada 100.000 defunciones. Y de estas, 120 muertes en total correspondían a trastornos hipertensivos. Por lo tanto, en el año 2021, la preeclampsia por los trastornos hipertensivos quedaba como la tercera causa de mortalidad materna a nivel nacional. Y bueno, ¿cuáles serán los estados en los que se presentaba mayor muerte materna? En el Estado de México, en Puebla y en Veracruz. En esta tabla, igualmente podemos ver que en el año 2021, los retornos hipertensivos o las enfermedades con protiduria y derma en el embarazo se encontraban en el hogar número 3 con simplemente muertes maternas, tan solo después de los pacientes que fallecieron derivadas de complicaciones de la pandemia del COVID-19, con virus identificado y sin virus identificado. Es decir, que si no hubiéramos estado ante la pandemia, los trastornos hipertensivos hubieran sido la primera causa de muerte materna y en segundo lugar, la hemorragia obstétrica. Que también, como podemos ver, no es nada despreciable. Y bueno, en cuanto a la evolución de la enfermedad materna en México, de este año hasta la semana epidemiológica número 45, que terminó en el 14 de noviembre aproximadamente, mencionaba que hasta la fecha iban registradas 522 muertes maternas en el país, 58 muertes en el Estado de México, 37 en Veracruz y 34 en Puebla. Igualmente, en la semana epidemiológica podemos ver que el Nacional es del 152 y el Estado de México se ubica en primer lugar, con 58 muertes maternas. Y queremos decir que nos encontramos ante una población de muy alto riesgo de presentar una muerte materna y que probablemente sea causa de hemorragia obstétrica o rastorno hipertensivo del morazo. La semana pasada salió la revisión biológica de la semana número 46, en donde mencionaba igualmente que la hemorragia obstétrica hasta el momento iba a primer lugar, por 96 muertes, hasta el momento con una razón de mortalidad de 5.1 y un porcentaje de 17.6. Y en segundo lugar, las hemorragias hipertensivas del embarazo, con 97 muertes registradas y 17.4 por 117 en segundo lugar. Y ahí todas las demás. Podemos ver que allá hay una disminución importante de la mortalidad secundaria. secundaria A, COVID. Y bueno, vamos a hablar ya entrando en materia sobre la preeclampsia. Antes me gustaría decir que la preeclampsia se dividía en criterios con criterios de seguridad y sin criterios de seguridad. Actualmente, como les comento con las relaciones que están haciendo, ahora vamos a dividirla de dos maneras, ¿no? Que es como una camión ya hasta el momento, y que podemos decir que la preeclampsia se divide en inicio temprano, que va a ser aquella en la que aparece menor a las 84 semanas de gestación, y de inicio tardío, que va a ser aquella que aparece después de la semana 34. Es válido reportarlas en las notas, pero que sí es válido siempre ponerlas con su apellido, ¿no? De inicio temprano o de inicio tardío, dependiendo de las semanas de embarazo. La preeclampsia se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener afectación igualmente alta a la motiana, en comparación, bueno, tiene más afectación a la motiana. Los bebés presentan restricción de crecimiento fetal, asociado casi siempre a preeclampsia, van a presentar un perfil hemodinámico de bajo vaso cardíaco, y además una alta resistencia vascular que hay gente. Las pacientes que presentan el inicio tardío, estas van a, el peso puede ser, suele ser normal o incluso mayor, o sea, es decir, si en esta hay restricción, en esos pacientes lo debe haber, lo debe haber, va a consumir fetal, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Pues por todos los cambios que se van a generar en la placenta. El gasto cardíaco puede estar aumentado y la resistencia vascular periódica es variable, es decir, puede estar disminuida o aumentada. Entonces, como podemos ver, desde aquí ya hay diferencias importantes y además, pues todo lo demás que se puede necesitar en el embarazo. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer de algún aspecto de preeclampsia? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el punto de corte para proteínu ya en una embarazada? Eso siempre se les preguntaba a ustedes cuando rotaron en ginecología, y entonces, los que ya rotaron por ginecología en el pasado, vamos a ver contestar, ¿no? Primeramente, ¿cómo vamos a hacer a saber criterios de preeclampsia? Elevación de cifras tensionales de 140 a 90 en dos o más ocasiones y que al menos estén separadas por al menos cuatro horas, ¿de acuerdo? Después del resamanamiento de desvistación y usualmente esté acompañado de proteínu ya de reciente aparición. Así es como haríamos el diagnóstico de preeclampsia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto de corte para proteínu ya en una embarazada? Pues vamos a tener que son varias palabras que se toman en cuenta y que las principales son proteínas igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas. Relación, proteína, proteína, morina, mayor a 0.3 miligramos por decilitro. Y que la tirada reactiva en morina sea mayor a dos cruces. En una sola paciente, inclusive, si una paciente presenta la tirada reactiva con dos cruces, entonces hay que sospechar ya en proteínu ya significativa. Antigualmente también, en la revisión del acto de 2019, mencionaba que se podía establecer el diagnóstico de proteínu ya tan solo en 12 horas y no había que esperar 24 horas. Es decir, si la paciente llegaba en la noche o en la tarde, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde empezaba la recolección de orina y a la fin de la mañana terminaba y tenemos el diagnóstico más pronto. En lo contrario, esperaba 24 horas y no había que esperar la recolección hasta las 6 de la mañana del siguiente día y esperaba todo el día completo de la respiración de orina hasta el siguiente día tener el diagnóstico. Como podemos ver, pues ya comienza de 150 miligramos en 12 horas. También pudiéramos utilizarlo como el diagnóstico de proteínu. Y bueno, entonces, tenemos una paciente a la cual le hicimos el diagnóstico de hipertensión gestacional, pero esta paciente en determinado momento presentó la cifra atencional de 160 sobre 110 miligramos de mercurio. Inmediatamente esta paciente ya no va a hacer la hipertensión gestacional, va a ser una paciente que va a ajustar con preeclampsia, ¿de acuerdo? O, en el otro de los casos, la paciente que presente cualquiera de los criterios de estabilidad que se mencionan en la literatura, igualmente la cifra atencional en dos o más ocasiones y que al menos haya una diferencia de 10 minutos. No esperar las 4 horas, sino aquí 10 minutos. Llega la paciente, se toma la presión y dice, encontramos esta cifra, esperamos 10 minutos, le tomamos nuevamente y se presenta nuevamente la presión conllevada en estos rangos, hacemos diagnóstico de preeclampsia con patria de severidad, ¿de acuerdo? Y, este, que vamos a hacer en esos 10 minutos, no vamos a estar abriendo la paciente nada más, la empezamos a monitorizar, a explorarla, a revisarla, a revisarla, a recorrer la carneta de bebé, inclusive tenemos registro caritocográfico, pues para aprovechar el tiempo, recordar que todos los minutos y todo el tiempo en los pacientes con clínicas hipotensivas son valiosos, ¿ok? Y, trombocitopenia menor a 100.000, les tengo una revisión, precisamente nos dice que ya no son 100.000, ahora son 150.000 para hacer diagnóstico de preeclampsia con los pacientes que se venían. Alteración de la función hepática, elevación de las enzimas hepáticas dos veces del valor, por índice superior normal, el dolor de epigastio o por índice superior derecho, que no responde a homogésicos o alguna condebras, lesión renal, es decir, que ya tiene una serie que va a dar 1.1, duplicación a la creatinina basal, va a ser el criterio de estérilidad, elevación hormonal, cepalea que no responde a tratamiento médico, que además sea una cepalea de tipo pulsátil localizada en la región occipital, que sea de forma persistente, y alteraciones visores, ¿ok? Más adelante les voy a comentar que algunos de esos criterios han cambiado. En la última revisión del 2022, dice que la creatinina ya es de 1. Y que las enzimas hepáticas, como tienen que ser mayor, ya bajaron hasta 45. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen los autores. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Como se mencionaba, principalmente el grupo racial-lobrito, antecedentes médicos o obstétricos, es decir, pacientes con hipertensión crónica. También se toman en cuenta las características del embarazo adaptar. Si el paciente cursó o el embarazo fue producto de una técnica de reproducción asistida, igualmente se ha visto que incrementa el riesgo de pacientes con preeclampsia. Y van a decir, bueno, yo estoy estudiando biología de reproducción, efectivamente las pacientes que probablemente les hacemos una patología según vitro, van a costar con preeclampsia, pero va a depender mucho de la técnica. ¿Por qué? Que son pacientes que se transfieren en presto, tienen menor riesgo de preeclampsia que los pacientes que se transfieren en guiones congelados y descongelados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una variedad en la fisiopatología de la implantación. En los de las pacientes que se transfieren en fresco, generalmente las pacientes que se transfieren en el cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo va a generar todos los actores paniféricos y paniféricos que van a tener un equilibrio a la paciente embarazada. Por detrás de las pacientes en los cuales se transfieren en guiones descongelados, no se transfieren lúteo y por lo tanto todo es artificial y por lo tanto hay mayor riesgo de preeclampsia. Resultados normales de la prueba del laboratorio, las pacientes con anemia grave también pudieran ser un factor de riesgo para preeclampsia, anomalías ultracionográficas, es decir, a una alteración del índice de la frustratividad de las mujeres fetalinas en el primer trimestre del embarazo también pudiera, o puede, o es un factor de riesgo considerado y muy importante. ¿Cómo vamos a hacer la detección o la predicción de preeclampsia? Se describen dos formas, ¿no? O dos enfoques, un enfoque tradicional y un enfoque o una modalidad multivalible. Esta treinidad pudiera ser la recomendada por todas las 10 de práctica clínica y que me gustaría que ustedes como médicos de primer nivel de la preeclampsia de los pacientes tomen en cuenta porque son las que van a manejar, son modelos que ustedes van a manejar siempre y que van a disminuir en gran medida el riesgo de preeclampsia. Evaluación de los factores de riesgo clínico al principio del embarazo, la tasa de detección para preeclampsia usando este modelo es del 40% y la tasa de detección para preeclampsia en términos es del 35%. Es importante, no sé que hasta 4 de cada 10 pacientes que van a presentar preeclampsia ustedes pueden detectarlos a tiempo inclusive en el medio de esta preeclampsia. El otro modelo es el modelo multivalible en donde se toma en cuenta la evaluación clínica, la evaluación ultrasonográfica, del ambulatorio, pruebas de perfusión y función placentaria y este presenta altas tasas de detección cuando se utilizan entre las 11 y las 13 semanas de registración para la preeclampsia preventura y entre las 15 y 36 para la preeclampsia dependiente. Y bueno, este es un modelo multivalible, ¿de acuerdo? Es el modelo presbito o descrito en la literatura que está establecido por la DGTARMIS Intudation que es una página gratuita en internet y que ustedes pueden hacer uso de ella para la edición de preeclampsia. No es muy difícil de usar, lo pueden ver solamente aquí en algunos espacios que nos piden ahí en el modelo y ahí en la parte final nos dice calcular riesgo. Le dan calcular riesgo y le dicen qué tanto tiene la paciencia de presentar, qué tanto tiene la paciencia de presentar preeclampsia y cuáles podrían ser las medidas que pudieran tomar ustedes para disminuir ese riesgo. Y es importante porque solo se desmedica internet y una computadora. Si ustedes tienen internet y la computadora en su consultorio, entonces, es importantísimo. Ahora, si no quieren utilizar este, este tenemos el siguiente que es un calculador igualmente de la FETER MEDICY, solamente le ponen en el buscador calculadora Barcelona y les aparece este. Igualmente, es un modelo que les puede ayudar a predecir de manera rápida el riesgo de preeclampsia en esos pacientes de primer contacto. ¿Ok? Este modelo identifica aproximadamente el 90% de las mujeres entre las 11 y las 3 semanas de gestación que desarrollarán preeclampsia temprana. O sea, 9 de cada 10 pacientes pueden ser desdicadas con este modelo. Entonces, es importante que ustedes lo empiecen a manejar y lo toman en cuenta siempre en su consultorio. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo para preeclampsia, este lugar, esta es una revisión en una corte protectiva multicéntrica que se realizó en el año 2014 y es un poquito antiguo, pero es muy bueno porque nos describe los diferentes factores de riesgo. Es una corte retrospectiva que se realizó en Pensilvania con un total de 2.000 pacientes de las cuales 267 desarrollaron preeclampsia, es decir, aproximadamente el 10% de las pacientes, ¿no? Los tijeros de inclusión que los pacientes tuvieran mayor a 16 años, no más de 3 fetos y que presentaran el control prenatal antes de la semana 15 de embarazo. ¿Cuáles fueron los principales factores de riesgo encontrados? Número 1, un IMC mayor a 40 con un riesgo relativo a un osbreído de 6, o sea, no es nada bajito, ¿verdad? O sea, super alto, sería el principal factor de riesgo, obesidad mórbida. Segundo factor de riesgo, las pacientes con diabetes gestacional con un ruido de 3.8, es decir, que la paciente presente diabetes gestacional aumenta el riesgo en 3.8 meses. El siguiente, antecedente de preeclampsia, o sea, preeclampsia en estación previa, 3.6, o sea, aumenta 3 veces el riesgo, ¿no? Y de ahí todos los demás, que también es importante que los conozcan porque todos, como pueden ver todos, estos presentan un riesgo de reeclampsia agregado. La técnica de la producción asistida, 1.7, como pensaríamos, no es tan alta como factores que se pueden modificar, ¿no? Las vías NICE, igualmente, mencionan que las factores de riesgo se pueden dividir en alto riesgo y riesgo moderado. ¿Cuáles van a ser alto riesgo? Al riesgo de preeclampsia, enfermedad renal trónica, enfermedad autoinmune, diabetes tipo 1 o tipo 2, e hipertensión trónica. Y el riesgo moderado, que hubiera embarazo, o sea, pacientes muníparas, edad de 40 años o más, que el intervalo del embarazo previo sea mayor a 10 años, y que el INSEC sea de 35 kilogramos, un INSEC de grado 2, o un INSEC de grado 2, que antecedentes familiares de preeclampsia, y embarazo múltiple, serían el riesgo moderado. Y bueno, aquí tenemos esta imagen, en donde les comento cuáles van a ser las estrategias que se pueden usar para disminuir el riesgo de preeclampsia, tomando en cuenta partida de los dos troques que ya vimos, ¿no? Bueno, primeramente dicen, un ejercicio moderado, es decir, mayor a 140 minutos por semana, reducción de preeclampsia del 40%. Sería como lo más, una de las más altas, ¿no? Siguiente, iniciación o inicio de aspirina, mayor a 100 miligramos por día, antes de la semana 16, en las pacientes que presentan factores de riesgo para preeclampsia, sea riesgo moderado o riesgo alto, y como podemos ver, una reducción hasta el 60% de preeclampsia. El siguiente, pacientes que tengan ingesta de calcio menor a 900 miligramos por día, agregarles alimentos de calcio mayor, a 100 miligramos por día, nos va a reducir el riesgo hasta un 50% o disminuir el riesgo de preeclampsia en un 50%, ¿de acuerdo? Y en las pacientes bulíparas, se recomienda la interacción del amparazo a la semana 39, y si hacemos esto, desde la semana 39.0 hasta la semana 39.4, podemos disminuir el riesgo de preeclampsia de inicio tardío en un 35%. Me gustaría que se queden con esto, porque son medidas que se pueden implementar desde la consulta de primera vez. Paso por todas las pacientes que presentan factores de riesgo identificados, les podemos iniciar cualquiera de estos, a veces de cajón, el ejercicio, ya saben cuánto por semana, la aspirina, el calcio, y ya esto pues, nos lo dejan a nosotros, a los inoculados. Esta es una revisión de Cochrane, en donde usar, entonces se valoran principalmente el uso de agentes en la circulación de la aspirina, ¿no? Es un metanálisis de 60 ensayos, en donde incluyeron a 36.716 mujeres con mayor riesgo de preeclampsia. A estos pacientes, generalmente se les daban aspirina, en una dosis que iba de 50 hasta 360 miligramos por día, y en un promedio 75 miligramos por día, ¿y qué encontraron? Que reducían el riesgo de preeclampsia, con un RR de 0.8 y en un intervalo de confianza de 0.7 a 0.8. Es decir, es un riesgo muy reducido, con lo cual, es un hallazgo que es estadísticamente significativo. Entonces, ¿se recomienda la aspirina? Claro que sí. Es una revisión de la 2019. Y que, un mismo tema además, que el uso de la aspirina disminuye el riesgo de complicaciones maternas graves, disminuye el riesgo del parto prematuro, disminuye el riesgo de efectos pequeños para la gestacional, y además, lo más importante, por lo menos es el problema, ¿no? Disminuye el riesgo de la muerte fetal con el natal. Para la progresión de preeclampsia, entonces, tenemos que los factores de riesgo podemos agrupar en un grupo, ¿no? En alto, moderado o bajo. En los pacientes con riesgo alto, se recomienda aspirina a dosis bajas, con uno o más factores de riesgo. En los pacientes con riesgo moderado, se recomienda igualmente aspirina, con estos factores de riesgo que pueden ser dos o más. ¿Ok? Aquí, si tenemos uno cualquiera de estos, iniciamos aspirina. En este, si tenemos dos o más, iniciamos aspirina. Y en los pacientes con bajo riesgo, pues, no se recomienda el uso de aspirina. Normalmente, aquí lo que les comentaba, una paciente con un solo factor de riesgo, de nivel alto riesgo, aspirina y riesgo moderado, más de uno, igualmente 75 miligramos por día, a partir de las dos semanas y hasta la semana 16. Hay otra literatura que dice que hasta la semana 28 pudiéramos iniciar la aspirina y que se podría disminuir el riesgo de deflancia. Claro, disminuye conforme va a ser la semana de embarazo. Y esto debe ser antes de la semana 20. Por ejemplo, hay que recordar que las soledades placentarias terminan a la semana 20. La segunda soledad placentaria, es decir, la implantación de la placenta de forma correcta, termina a la semana 20. Después de la semana 20, el efecto de la aspirina lo disminuye, ¿no? Porque ya se ejerció, ya se hizo todos los cambios que hacen los vasos a nivel de la placenta y el hito. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar en la pacientes con preeclampsia? Primeramente, hay una placentación inadecuada, ¿ok? Y además, una placentación más normal o que esto va a reducir un recurso sanguíneo a nivel de la paciente. Entonces, esto va a llevar a cabo que haya pues anomalías a nivel de la placenta de la implantación, por lo tanto, cambios a nivel del biotoxíquico, el flasto, el cual va a sufrir este, un estrés oxidativo y aquí mismo también una lesión endotelial que no solamente va a ser el riesgo de la placenta sino que va a ser nivel sistémico, ¿no? Hay una desregulación del endotelio, una inflamación del endotelio por lo cual pudiera presentar este, vasoconstricción y por lo tanto se reduce el riesgo del riesgo placentario y todo esto pues va a conferir factores que son factores que ya les comentamos anteriormente que van a ser pacientes con diabetes, antiposulitis, vasculitis que estos asuman, además suman todo esto suman a la inflamación en detener a nivel sistémico y a la desregulación y por lo tanto la paciente va a presentar manifestaciones clínicas de un síndrome que se conoce como síndrome de teclancia, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Esto es del año 2022, ¿ok? Me gustaría que lo tomara en cuenta ya porque es cuando ya vamos a abrir trabajando de aquí hacia adelante. Este, pacientes con preclancia definida como hipotensión gestacional coronatea mayor a 140-90 en pacientes que tengan mayor o menos de semana de registración acompañada de una o más de los clientes de las siguientes condiciones, ¿de acuerdo? Proteinuria, dos cruces o más en una tía reactiva, el índice, el radio proteína catilina mayor a 30 y digamos por el índice de albúmina catilina mayor a 8 y digamos de un mol igualmente o proteína o proteiduria 24 horas de presión. Y así hacemos el diagnóstico de teclancia, ¿de acuerdo? Otros datos de disfunción materna a órgano blanco serían complicaciones neurológicas, eclampsia, alteraciones del estatus mental, del estado mental, conclusiones, movimientos anormales, el dolor de cabeza o escotomas, ¿ok? El edad pulmonar, igualmente la paciente se va a acomodar en su criterio, complicaciones o cambios a nivel hematológico, conté plaquetario menor a 150.000, lo que les decía, ya no hay que esperar que llegue a 100.000, 150.000 ya se puede considerar como dato de seguridad o con un dato de enfermedad de queclancia, formulación muscular diseminada o de terremotis, ¿ok? Y les cierre de la luna, platinina mayor a 90 micromoles por litro o una platinina mayor a 1 miligramos sobre ese litro, un cambio que fue anteriormente se ocupaba a 1.000, ¿no? Alteración a nivel del hígado, elevación de aníquotas grasas de los niveles, tanto de ACT como LT mayor a 40 por litro, o sea, ya bajó, antes era 75, se tomaba dos veces el límite superior normal, ahora ya es 45, de acuerdo a estos factores, y con o sin dolor a nivel del epigastro o cuadernos superior derecho, ¿no? Alteraciones de discusión utero-placentaria, paciente que presente desprendimiento prematuro de placenta dolor incerta, un desbalance o una alteración de los factores angioféricos y antiangioféricos, una restricción de crecimiento fetal o una anormalidad de la arteria umbilical, o muerte fetal intrauterina, cualquiera de estos, igualmente ya se considera un criterio de oxígeno de preclancia. Y bueno, lo que ya sabíamos, una preclancia superpuesta que se define como la aparición o el desarrollo de proteínuria en una paciente que anteriormente no la tenía o que doble el valor normal presentado anteriormente, ¿no? Un poquito de fisiología o podemos ver para eso los factores genéticos y inmunológicos y amnistrales van a condicionar a una plantación anómala, a una plantación anómala o a una hipopatización placentaria y esto va a suceder en la primera etapa. Estos van a generar factores placentarios y por lo tanto una distinción urectorial, ¿no? Y esto se sucede en la segunda etapa. Lo que les comentaba, una paciente con un balance saludable es donde los actores a nivel endoteliales protegen a que el balance se establece de forma normal y en la paciente es con preclancia pues hay una disminución endotelial que nos va a presentar que se propone un estrés a nivel del cincitiotrofoblasto con la liberación de radicales libres, disminución de óxido nitroso, disminución del trióxido de carbono y otros anualidades en la alteración de los del doctor de presidencia placentario y de parte vascular endotelial y los actores de quiocina sin masa están aumentados cuando deberían estar disminuidos y aquí están disminuidos cuando deberían estar aumentados. Entonces, sabemos que hay una remodelación inadecuada de las arterias espirales, los vasos maternos generalmente se generan sobre la alta resistencia y van a un flujo y por lo tanto van a generar una isquemia placentaria de la doctora latina. Esto, lo que les comentaba, es que va a generar un desequilibrio a nivel de los factores angiogénicos. Esto es como se encuentra en los preclancias. Lo normal es que estos se encuentren hacia arriba y estos se encuentren hacia abajo. Pero estos desafortunadamente no los tenemos a nivel institucional, solamente los he visto en el hospital donde me dice el dióndice químico y eran impuestos y solamente se hacían en un servicio. Manifestaciones clínicas. A nivel cardiovascular, pacientes con un problema generalizado, el gasto también no puede ser normal, las pacientes pueden presentar enfermedad pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria aguda. A nivel neurológico, las pacientes presentan accidente vascular hemorrágico, conclusiones y demas adrenal, el área renal, proteínuria, endoteliosis glomerular, amiculosis tubular y lesión renalaria. A nivel hepático, hay una información periportal, un daño de paco celular, puede desarrollar un hematoma superaccional o insuficiencia de la hepática, dolor en hipocondria derecha, epigastrio, experiencia hipoglistenia y transanimación. A nivel hematológico, una concentración, neutrofilia, trombosis vascular, hemólisis, consumo de plaquetas, desprendimiento de placenta y población vascular distemida. Y bueno, es una tabla donde nos reporta más de los riesgos o los complicaciones asociadas a preeclampsia. Y podemos ver que todas ellas, ya sea una mortal que tal, van incrementando como cuando van pasando las semanas de embarazo. Y bueno, ahora sí, entrando ya ahorita en cuanto a la evaluación y el manejo. Primeramente, tomar en cuenta todo lo que ya vimos para establecer el diagnóstico. A los pacientes, pedirles una biología completa, enzimas hepáticas, creatinina, para calcular el índice de proteína, creatinina, o la disposición de 24 horas, valorar los síntomas de severidad, y al embarazo, solicitar un trasnido fetal, para valorar el bienestar fetal, el epidermiótico, o realizar la prueba de bienestar fetal, o la TSS. Igualmente, aquí podemos ver que la evaluación a nivel fetal va a ser, tomando en cuenta que la paciente se demostró en una semana temprana, como semana 30, 32, es decir, que todavía el bebé no puede nacer en ese momento, hay que hacerles esta evaluación, o esta manera. Una evaluación fetal dos veces por semana, que va a incluir PCS, o cada semana, valorar los movimientos fetales, el líquido amniótico, y un ultrafonido cada tres semanas para valorar el crecimiento fetal, y acorde a las condiciones de embarazo. En cuanto a la presión anterior, se debe neutralizar dos veces por semana al menos, valorar la presencia de proteinuria en cada visita, y si la paciente ya se complica por preeclampsia, pues ya dejar de tomar la proteinuria, solamente la evaluación conforme vamos a avanzar. En cuanto a la evaluación materna, cada semana DHH, PPH y diaterina, y otras, pues más que nada, se recomienda la presencia de dieta sin restricción de sal, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que la salada nada tiene que ver con la fisiopatología, ¿ok? Entonces es un error que siempre digan, a ver, como ya tiene hipertensión en el embarazo, su dieta va a ser sin sal, y si lo escucha ahora, entonces, no es correcto, o sea, es otra diferente fisiopatología, y siempre valorar los síntomas y los síntomas. Lo que les comentaba, si la paciente tiene 37 semanas o más, si la paciente va evolucionando o complicándose biotímicamente, hay que interrumpir el embarazo lo más pronto posible. Si la paciente tiene menos hasta 37 semanas y todavía podemos darle un beneficio que tal, y se puede controlar con medicamentos o con antipersensivos, pudiéramos llevar a la paciente más adelante, pero siempre trabajando con el manejo que ya vimos anteriormente. con los laboratorios y la PCS que nos aseguran de que el bebé pues está bien. La siguiente, por favor. Las guías dicen que para iniciar el tratamiento antipersensivo en pacientes que se detecta cifras funcionales mayores a 140-90, se inician todas siempre y cuando se mantenga de forma persistente siempre esa teada. 140-90 de forma persistente. La meta del tratamiento en los pacientes que solamente tienen hipertensión que es inestacional va a ser 135-85-3 de mercurio. Como ya sabemos, el fango con la primera línea es el avetalor, no hay un médico, solamente hay algunos hospitales de vida privada y la segunda y tercera línea el infilipino y la metitopa. y el nacimiento puede ser a partir de las 9.37. La vida de interrupción se va a individualizar de acuerdo a las condiciones obstétricas de la paciente. A la siguiente, por favor. En cuanto al manejo expectante, es decir, nos lleva una paciente que tiene menores de 4 semanas, son pacientes de las cuales se pudiera beneficiar de un manejo expectante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a darle todo el manejo expectante que consiste en que en hacer que el feto tenga maduras pulmonares. Es decir, que el manejo expectante solamente va a incluir la aplicación de esteroides al feto solamente si cumple con ciertos criterios o si no tiene las siguientes comunicaciones que se habían enlatado. ¿Cuáles serían las comunicaciones para un manejo expectante que la paciente presente sea de 190 sobre 110 reclactario al tratamiento? Que tenga cefalea refractaria, epidastralgia, alteraciones visuales, eventos vascular cerebral, infarto de biocardio, síndrome de gel, distinción renal o impedimento de la distinción renal, el miedo comunal, eclampsia, o sospecha de desprendimiento de prematuro y de la acción de la morona incerta, sangrado vaginal y en cuanto a las fetales que tenga una alteración en el monitoreo fetal ante parto, que tenga muerte fetal o feto como un diagnóstico. Es decir, que tenga alguna malformación o que tenga restricción de crecimiento con alteraciones a nivel de la hemodinamia. ¿Ok? Y bueno, es una tabla que me gustaría que revisaran después o después, pero voy a explicar de la siguiente manera. A ver, siéntate, por favor. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento antipartensivo en el libro? Llega la paciente, encontramos una TA de 560 sobre 110, no sabemos cuántas semanas tiene el embarazo hasta el momento y primeramente lo que tenemos que evitar es que la paciente presente una falla cardíaca congestiva y que presente un infarto de miocardia que tenga una lesión renal aguda o una lesión de morral. En las guías americanas dicen que se debe iniciar la de calor que así te liberamos cada dos horas. No lo tenemos en el libro. Entonces vamos a usar la erogacina y la erogacina que es lo que tenemos en México. ¿Cuáles van a ser las dosis máximas? Es importante que lo conozcan. ¿De acuerdo? En cuanto a la erogacina, dosis máxima 20 miligramos para manejo agudo. Estamos hablando de manejo agudo, es decir, paciente que presenta la crisis supertensiva y el erogacina y el erogacina 180 miligramos al día. ¿Ok? A la siguiente por favor. Entonces, les decía, llega la paciente al consultorio o agencias y nos reportan una actividad de 160 sobre 110. En este momento hay que iniciar vigilancia, ¿qué tal? Y lo va a lograr en 15 minutos. Aquí no dice inicia ajustamiento, ¿verdad? Porque les decía siempre hay que corroborarlo, siempre hay que esperarnos. Pero esos 15 minutos, esos 10 minutos, vamos a ocuparlos en hacerlo todos los demás, que la vida está bien, que no tiene la piruidurina, que no tiene modificaciones radicales, que la frecuencia está bien. Inclusive, pudiéramos ocuparlo para empezar, la DC, de la mejora de la vida que es la mejora de la vida aérea, colocación de soluciones parenterales, sobre el día, lo que ya sabemos hacer. ¿De acuerdo? 15 minutos después, la TA persiste, mayor a 160 sobre 110. Entonces, ahora sí, iniciamos 10 miligramos de mi queridino vía oral. 10 vía oral, vía oral, no vía subligual, ¿ok? Y revaloramos en 20 minutos. Después, a los 20 minutos, la paciente presenta todavía, TA de 160 sobre 110. ¿Qué hacemos? Nos espantamos. Vamos a agregarle mi queridino, pero ya no van a ser 10, ya vimos que 10 no van a ser nada, y todavía estamos en el centro de la dosis máxima, ¿ok? Le agregamos otros 20. Ya van a ser 30, ¿de acuerdo? Vía oral, revaloramos en 20 minutos. Y a los 20 minutos, presenta otra vez la misma presión, no baja. Nosotros 20, otros 20 en el jeepino, y revaloramos en 20 minutos. Y a los 20 minutos, continúa igual. Vaya hasta ahí, lo detenemos, ¿de acuerdo? Porque ya no tenemos varios talones. Ahí dice, consultar a su especialista, es decir, que tenemos que hablarle, ya sea al médico internista, o al médico de terapia intensiva, ¿ok? Porque ya hasta los narcotráficos ya no podemos hacer nada. Hasta ahí. Pero todavía no tenemos otro cárnico, de tal podemos acceder, ¿no? Que es de la vacina. Y que si este no actuó, y como sabemos tiene diferentes mecanismos de acción, quizá con nosotros sí. Entonces, la siguiente, por favor. La paciente presenta igualmente, ahora, estamos en nuestro caso, que no tenemos definitiva en el hospital, pero tenemos la vacina. Va a ser lo mismo. Llega, esperamos 15 minutos, vamos a la naturaleza, revaloramos, y la naturaleza persiste. 100 minutos sobre 110. Iniciamos y la vacina. ¿Cuánto le vamos a iniciar? 5 a 10 miligramos intravenosa. ¿Ok? Revaloramos en 20 minutos. Si, después de los 20 minutos, persiste nuevamente, ya no vamos a iniciar con 5, ahora vamos a llevarle 10. ¿Ok? Y esperamos 20 minutos más y si la TA persiste, agregamos otros 20. ¿Sí? Hasta aquí, todavía, nos estamos poniendo poquito de la vacina máxima, porque ahora nos dicen que eran 30. Aquí van 20, 10, 30, 35, Ahora pasamos más con 5 miligramos. ¿Ok? Entonces, ahora si no quieren ponerle 20, pues ponganle 10 nada más. Y todavía van a estar dentro de la vacina. 5, 10, 10. ¿Ok? Pero si no, si ven que no va a disminuir, ponganle 20. ¿Sí? Y así es como se va a lograr. Y si empezamos con el filipino y el filipino no hace nada, empezamos igualmente el esquema. Así escalonado con la aerolación. ¿Ok? Y tiene que bajar la tía. Y si no, pues ya el residuo clínico es que le ponga la metalol, el metroprolol, el trozo de sodio o lo que haya. Entonces, eso sería en cuanto al manejo en la curva. Para los pacientes que no tienen una hipertensión no severa, es decir que no, que estén menor a 100 sobre 110, la meta va a ser menor a 155 sobre 105 millones de mercurio en pacientes sin comorbilidades o mayor, menor, digo, perdón, a 140-90 en pacientes con comorbilidades, es decir, diabéticas, cualquier enfermedad crónica. Esto, tomando en cuenta los criterios del Proyecto Canadiense. ¿Ok? Los fármacos recomendados para pacientes en las cuales se va a hacer para mejor el mantenimiento son de alta de tíntota de 2 y de 250 miligramos cada 6 a 12 horas con una dosis máxima por día de 2 gramos. Y el agotador que no vamos a funcionar con el filipino que es de 20 a 60 miligramos por día con una dosis máxima de 120 miligramos por día. ¿Ok? De esto lo puedes usar en la consulta con una dosis máxima siempre respetando la dosis máxima. ¿De acuerdo? Lo que hacíamos en el hospital cuando iban a notar es que siempre les dejamos dos medicamentos que es alfometildopa y la hidroalacina. Tomando en cuenta la dosis máxima lo que hacemos es iniciarle alfometildopa 250 miligramos cada 8 horas y la hidroalacina 30 miligramos día a día cada 8 horas. 30. ¿De acuerdo? Si la dejamos una semana si una semana regresa la desatriz cuando la da la agregamos ahora ya no van a ser 250 cada 8 van a ser 500 miligramos de alfometildopa cada 8 horas y de la hidroalacina 50 miligramos día a día cada 8 horas y todavía estamos dentro de la dosis. Otra semana va a ser y si la gente se va a la continuación aumentamos las dosis y todavía estamos a dosis máximas. ¿A cuánto va a ser? Alfometildopa 500 miligramos día a día cada 6 horas y de la hidroalacina 50 miligramos día a día cada 6 horas. ¿Ok? Como vemos la opción de la dosis pero todavía estamos dentro de la dosis terapéutica y dentro de la dosis máxima. Si después de esto la paciente ya estamos a dosis máxima y los medicamentos continúan con la presión alta no se desesperen pero ahí tenemos el infiditino también se puede agregar el infiditino no va a ser de liberación prolongada va a ser de 10 miligramos ¿de acuerdo? En las pacientes embarazadas es de 10 miligramos en las pacientes puérperas usamos de liberación prolongada. ¿Ok? La siguiente por favor. Así ya lo vimos la anterior o sea la siguiente por favor. En cuanto a la profilaxis de crisis convulsiva es importante mencionarlo así porque las pacientes con preclancia con casos de seguridad generalmente son pacientes que van a presentar crisis convulsivas en cualquier momento entonces está lo que se conoce como profilaxis de crisis convulsivas no el manejo de las crisis convulsivas que es otra cosa. Para la profilaxis primeramente se realiza la profilaxis y debemos tener un control de las cifras tensionales podemos hacer el uso del soporte de magnesio en los cuales de acuerdo a las revisiones pensadas por el profesor Jorge Americano menciona que disminuye el riesgo de eclancia con un RR de 0.4 y disminuye el riesgo de despedimiento de placenta normalicelta con un RR de 0.6 y la mortalidad materna igualmente la disminuye con un RR de 0.5 como podemos ver que el RR se encuentra por debajo de la unidad entonces trabaja para los protectores es decir el uso del soporte de magnesio protege de la procesión de crisis convulsivas en estas pacientes entonces por lo tanto el soporte de magnesio va a ser un fármaco de lesión para toxinaxis de crisis convulsivas y se debe continuar 24 horas posterior a la resolución del embarazo o 24 horas posteriores a la última crisis convulsiva que presenta la paciente ok como sabemos la eclancia pues es un padecimiento que generalmente se caracteriza por la aparición de crisis convulsivas que anteriormente no ocurría o que fueron ocurridos durante digo antes durante o después del parto ok y siempre se debe hacer un diagnóstico diferencial con la formación de arteriovenosas con nervios marrotos o con convulsiones idiopáticas a la siguiente y generalmente aparecen en su mayoría hasta las 48 a 72 horas después del parto entonces algo para los pacientes que tengan datos premonitorios de eclancia entonces este va a ser una manifestación convulsiva de los dos otoños hipertensivos del embarazo que se va a caracterizar por presencia de convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales en ausencia de enfermedad neológica suya científico y por lo tanto es la manifestación más grave generalmente estos pacientes van a presentar síntomas premonitorios y que ustedes deben saberlo identificar porque se van a ir a su servicio social o a su situación de campo en el R3 y ustedes van a ser los encargados del servicio de urgencias ¿de acuerdo? ustedes van a estar ahí el ginecólogo del botón de ginecología va a estar operando un parto un área de labor y los que reciben a los pacientes que llegan así como se mandó son ustedes porque allá no hay médicos adscritos a veces no entonces ustedes están ahí como médicos integrados son los únicos médicos de todo el hospital que están ahí porque los cirujanos están operando el ginecólogo está operando con el parque entonces ustedes van a ser los únicos tienen que saber identificarlos ¿cuáles van a ser? sepalea frontal o occipital que sea profundamente dolorosa para la paciente ¿no? visión borrosa fotofobia y estado mental alterador una paciente que va a convulsionar se nota créanme que se nota en verdad cuando lo vean cuando lo vean lo van a recordar siempre son pacientes que llegan todas estuporosas no saben quiénes son sus ojos que ponen rojos entonces y su teapuresis entonces cuando lo vean creo que no la van que nunca se le va a olvidar este y ¿cuáles van a ser las consecuencias de las crisis convulsivas? pues infección materna trauma cuando el niño va a expiración o deterioro de la enfermedad ok va a pasar en los pacientes con preclancias y metodosterioridad en el 1.9% de los casos y en pacientes con preclancias con deterioro de la enfermedad en el 3.2% de los casos de acuerdo al PASPORT que es una igualmente una menciona que el sujeto de magnesio se debe de continuar hasta 24 horas posterior a la convulsión con una evidencia alta y una recubilación fuerte ok a la siguiente por favor ¿y por qué pasa la clancia? pues más que nada es un sistema de autoregulación que se va a dar por la vasoconstitucción cerebral una hipopercusión una esquema localizada disfunción endotelial que además es un elemento citotoxico que ocurre a nivel del cerebro también hay un colapso de este sistema de autoregulación con lo cual todo esto que estaba hay una hipopercusión una disfunción endotelial o sea todo lo contrario puede ser cualquiera de los dos ok a la siguiente este en cuanto a la respuesta a la hipoxia es decir la paciente presenta convulsión y por lo tanto el bebé va a presentar una respuesta a una hipoxia en esa momento porque no va a llegar a la circulación al bebé y por lo tanto el efecto va a presentar la radicaria fetal que es a 5 minutos posteriores al evento de clancia o puede presentar lo contrario que es una radicaria fetal una pérdida de la variabilidad que ya saben que es la alteración a nivel del registro que se mantiene de una forma constante o muy plano siempre que no tiene asensos ni descensos y que siempre está planito es una pérdida de la variabilidad y que es un estivo de hipoxia y en celebraciones transitorias es decir que disminuye que caiga la frecuencia que haya en el trazo y que además el feto va a presentar las en celebraciones de recurrentes por 10 a 15 minutos que ya responden a maniobras de terminación y cuando eso suceda hay que sospechar el hecho que la paciente además de la clancia o que el evento de clancia le condicionó a presentar un despedimiento por lo tanto el feto debe mantenerse monitorizado después de un evento o durante el evento de clancia porque son cosas que se nos van y que cuando nos damos cuenta ya no tendremos la frecuencia de caer entonces si nos damos cuenta de momento que la frecuencia que ha acabado cayendo en ese momento y si la paciente ya está estable en ese momento el paciente lo hace estar y en el ambiente pero la paciente debe estar estable ¿qué pasa si la paciente no está estable? pues ahora sí desafortunadamente hay que valorar ¿no? ¿qué es más importante? bueno nos gusta decirlo así pero ¿qué nos vamos a cuestionar más? ¿una muerte qué tal? ¿una muerte materna? entonces si la paciente no está estable no hay que responder a la paciente en este momento nos enfocamos a la mamá para charlarlo ¿no? porque son pacientes que se pueden complicar mucho 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 la siguiente por favor lo que les decía los temas premonitorios la siguiente este ¿qué es lo que no se ha recomendado las características concursivas el uso de fármacos o uso de los fármacos ¿no? como este para cualquier convulsivo que se usa para las convulsiones de una 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 entonces evitar esto nos va tenemos que evitar lesiones maternas asegurar la de una de una de una prevenida aspiración poner la reposición ante un cúbito lateral prevenir y prevenir crisis convulsivas precurrentes ¿cómo vamos a hacer? pues con el sofato de mamuriz igualmente hay estudios que mencionan que comparan el sofato de magnesio versus el de sepan la que lectorina o lo que se conoce como el típico y mencionan que se ha visto que los demás medicamentos no tienen ningún beneficio en estos pacientes y que lo único que sí muestra beneficio es el sofato de magnesio con un RR pues que igualmente estamos ahí 0.4 y 0.6 que son factores protectores es decir si incluye el riesgo de estupecies convulsivas recorrentes y bueno importante mencionarles que los pacientes que presentan crisis convulsivas pueden presentar el signo de estupepatía posterior reversible que van a ser pacientes que van a presentar perdida o déficit de la visión convulsivas dolor de cabeza y alteración del sensorio o de confusión y generalmente es un dato que se puede ver a través de tomografía computarizada importantísimo aquí en cuanto a la eclancia y la de nacimiento la eclancia no es certificación necesaria tampoco la preeclancia lo es ni cualquier trastorno hipertensivo no 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 preeclancia necesaria ok se puede evaluar y siempre lo que hacemos es evaluar la vida auténtica más que amigas momento ¿de acuerdo? pero siempre nos gestionan mucho porque o más que nada lo hacemos o hacemos desayas porque siempre cuando hay una muerte materna por preeclancia por preeclancia y no estamos de forma oportuna no se resolvió por desayas siempre dicen ¿por qué no lo operaste? lo pudiste haber salvado no estaba recomendado pero a ver ya que ya que llega la exposición y la el bucleo también materna a tu hospital y te están ahí nadie te sabe entonces por eso siempre no lo hagas pues por la cesárea porque es lo más rápido ¿no? pero siempre se debería valorar se debería valorar un momento ideal deberíamos valorarlo y si la paciente presenta datos o criterios para un parto biovagina pues se puede hacer siempre y cuando la paciente esté monitorizada y vigilada y con los medicamentos como debe ser ¿no? y qué hacer en los casos que las convulsiones desaparecen es decir la paciente ya convulsionó iniciamos el sistema de SUSPAN modificado el dosis de mantenimiento pero la paciente convulsiona otra vez ¿qué vamos a hacer? ¿qué se hace en este momento? otra dosis dos o cuatro gramos de su factor de magnesio y muelo ¿de acuerdo? como la primera vez cuando nos llega se puede desear otra dosis ¿de acuerdo? voy a decir a la siguiente ahora convulsionó a un estero por su factor de magnesio vuelve a convulsionar entonces ahora sí ya no nos vamos por su factor de magnesio otra vez sino ya nos vamos por el diapelital a la genitorina en esta dosis ¿ok? que ya sería en caso de el factor de magnesio y se considera el factor de magnesio de dos eventos de títulos y convulsivas a pesar de estar con su factor de magnesio y dosis de mantenimiento ¿ok? así es el otro ¿ok? y aquí les muestro una tabla para medir la concentración de su factor de magnesio porque sabemos que el uso de su factor de magnesio en los pacientes no es enojo y puede presentar reacciones secundarias o reacciones adversas ¿no? ahora siguiente la vida de nacimiento de acuerdo a las ya canadienses dicen que la vida de nacimiento vaginal en la urgencia de contraindicación se recomienda una relación estética considerar si se va a liar lejos del término o que tenga compromiso fetal las ya se prefiere la vida de nacimiento vaginal en pacientes con preeclampsia y la posibilidad que es prevención gestacional y la probabilidad de nacimiento vaginal disminuye de acuerdo a la edad menor gestacional este en pacientes que tienen miñor o no a 20 años de humanas ahí sí la probabilidad de cesárea aumenta hasta el 68% y de 28 a 32 a un 65% entonces se debe individualizar en base en probabilidad de nacimiento vaginal o riesgo de proyección de la enfermedad es lo que dice ¿de acuerdo? siempre va a dar bien las pacientes para decidir cuál va a ser el nacimiento si tiene las pacientes para parto se le puede dar parto pero si vemos que va a tardar mucho tiempo y que la paciente se puede complicar en ese momento con el transcurso del parto pues mejor se sabe ¿no? y bueno como conclusiones los trastornos hipertensivos como ya vimos son las causas las principales causas de muerte para ayudar materna en nuestro país son patologías altamente prevalentes en nuestra población es esencial tener conocimiento para un adecuado de diagnóstico y tratamiento oportuno y debemos conocer los recursos con los que contamos en nuestro medio siempre o sea siempre que llegamos al hospital preguntar ¿qué es lo que tengo? para las resumencias ¿no? y filipino y aralacina para que no lleguen y estén pidiendo un medicamento que no va a haber ¿ok? y ya todo muchas gracias si tienes alguna duda pregunta acerca del uso de la axilina como prevención la guía dice que hay que usarla después de la semana 12 por riesgo de malformaciones abdominales acerca bueno ¿qué dicen los artículos? ¿referen algo acerca de esto? no hay como tal una revisión que diga vamos a hacer una revisión y comparar embarazos antes de las semanas versus las primeras con placer ¿no? sería como este pues no también ¿no? entonces pero no hay como tal una información exacta sobre eso pero lo que sí es que se recomienda es que la luz a las primeras se debe iniciar antes de la semana 16 y por qué después de la semana 12 porque antes de la semana 12 no tenemos todavía como tal un factor es decir generalmente cuando iniciamos la axilina tenemos ya sea el periodo de las arterias carinas alterados o cualquiera de los riesgos que hay un aumento ¿de acuerdo? entonces se recomienda después de la semana 12 hasta aquí iniciarlo antes de la semana 16 el marzo es que se nos pasa a la semana 16 iniciarla hasta la semana 24 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿adién más? yo otra vez acerca de la utilidad de el incide pulsatilidad de las arterias arterinas ¿qué tanta diferencia hay en cada trimestre? es decir si tengo una paciente que no sé y va bien en el primer en el segundo trimestre y en el tercer trimestre sale una una presentil alterada igual ¿es significativo que tenga riesgo de preeclampsia? sí o sea generalmente el parámetro que se utiliza en cuanto a hipera arterina debe ser en el primer trimestre resumido 11-14 este que nos va a dar o diminuir el riesgo de preeclampsia si iniciamos la prima si lo detectamos después ya no es tan confiable o disminuye por ejemplo de acuerdo al modelo multivariable que van a mostrar todos los actores de riesgo y los hallazgos ultrasonográficos dice que podemos detectar hasta la 99 o 90% de las pacientes se va a dar preeclampsia entonces después de la semana 16 o de la semana 14 este IP de las pacientes uterinas continúa la proyección de preeclampsia hasta el 60% entonces lo que podemos ver es mejor empezar luego en el trimestre que después y además los cambios en el materno en cuanto a la percusión placentaria a la constección de las arterias perinas pues se va a alterar porque va creciendo el embarazo va creciendo la percusión y por lo tanto ahorita ya no estamos a hablar de la enfermedad en el principio pero si podremos hacerlo todavía hasta la semana 23 se puede pero si esta semana no se si es que pudiera rellenar con el abierto que en la sección hablamos con la oxidada incendio pues iniciando inclusive lo que estuve revisando es que el calcio la pirina no va a ser mucho pero un día no va a haber podremos ese cambio pero si tuvieran los beneficios por la semana 36 pero ya si tuviera la semana 36 ya no hay que recordar que si todos los cambios que se dan otra si creemos realmente que la paciente beneficios debe ser hasta el segundo trimestre después ya realmente lo que hagamos ya está hecho o lo que vamos a evitar ya está hecho en línea preguntan de este a partir de que semana se tiene que mandar a segundo nivel y cual es el protocolo de estudio con el que se tiene que enviar bueno había una parte de la herramienta que decía los laboratorios normales el ultrasonido localizado defiende todos los seguimientos del grupo de natal y yo creo que en cuanto se detecte que la paciente presenta presión arterial en este momento en esta consulta se debe mandar no hay que esperar nunca se queden a los pacientes más tiempo o a que a veces a que este sentir pues así como como eres o que yo puedo mejor como médico después de contacto hacen el diagnóstico detectan la presión alta y en este momento se lo envían generalmente eso lo hacen mucho llega la paciente a la consulta encuentra la presión alta y lo mandan eso no está mal está bien ¿de acuerdo? llega allá a urgencias lo detectamos y generalmente no tenemos en ese momento no encontramos la presión alta lo detectamos en cuatro horas y tampoco esto no es mal lo que hacemos es que en este momento no se hace el diagnóstico de hipertensión la despedimos normalmente como ustedes pero siempre despedimos o al menos en mi clase siempre les pido una bitácora y les van a notar su cifra tensional es al menos una semana ¿por qué una semana? porque tenemos así como decía un plazo de cuatro horas como mínimo pero como máximo siete días después de que se diagnosticó la primera presión alta entonces la paciente debe acudir nuevamente con ustedes tomar tomarse la presión esos días y en el alto su bitácora y si ustedes llegan a detectar otra presión alta en una semana de diferencia tienen que mantenerla nuevamente y ponerles en nota que ya se ha encontrado la presión alta en un caso anterior y que ya está la otra presión alta entonces la valoramos allá hacemos el diagnóstico y la regresamos con el procedimiento de hacer con ustedes pero ustedes deben devolver la referida otra vez con su formato 438 ya no a urgencias sino a la consulta externa de embarazo alto riesgo ¿de acuerdo? eso es lo que generalmente debería hacer a veces lo que hacemos es ya que está allá pues nosotros hacemos la falta de referencia embarazo alto riesgo pero si es mejor es que ustedes la manden desde aquí entonces la respuesta sería en el momento que se diagnostique en esta vuelta que mandó gracias ¿nos puede comentar un poco acerca de seguimiento de una paciente con frecuencia durante el perferio doctor? claro la paciente se va alta allá en el hospital de zona y generalmente nosotros tenemos que verla en una semana ¿de acuerdo? después del alta si la paciente se va con antipertensivo yo les juro que ustedes no modifiquen la antipertensiva que la paciente siga tomando las presiones todos los días y que una semana llegue ya nuevamente con la misma dosis y nosotros modificarlos se que dividirlo pero generalmente a todas las pacientes con clansia o con altra semipartesiva en el embarazo el seguimiento debería ser allá o sea en la zona ustedes igualmente darles el seguimiento del perferio pero no modificar las dosis solamente al menos que la paciente ya estuviera siempre 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 pues irle disminuyendo las dosis pero de forma paulatina si tenía 60 miligramos disminuirla a 30 miligramos de 15 y pino si tenía cada 12 horas 10 cada 8 horas ahora cada 12 horas se disminuyó paulatinamente ¿de acuerdo? pero nunca disminuir los datos de los nasipartensivos o disminuirlos en la primera semana de acuerdo a la solución que ha hecho Sibaí que es uno de los grandes médicos de la preeclampsia él dice que los pacientes se pueden descompensar hasta 5 días después del nacimiento entonces imagínense llega la consulta en su día 3 y la paciente ya está normal pero aún no llega unos 5 días y al 4 o 5 día la paciente se puede descompensar inclusive presentar una crisis hipertensiva compulsiva seguimiento ve que la paciente se toma un medicamento ve como van las presiones y si ustedes en la consulta detectan que la presión está descontrolada o no está dentro de las rutas terapéuticas deberían de ser mayor a 140-90 referida nuevamente para hacer la modificación ¿de acuerdo? entonces sería 4 seguimientos y el manejo perdón el manejo es conifedipino de liberación prevenida si no se controla y si están en la comunidad y hay que agregarle otro el segundo medicamento de elección sería el metoprológico ¿de acuerdo? muchas gracias en este caso en cuanto a la reducción del tratamiento ¿se podría realizar el lapso de que cada semana tal vez suponiendo que estuviera controlada la paciente así es cada semana disminuir cada semana hasta la última algo más también la paciente no se nos puede problemar con el tratamiento antipertensivo hay que recordar que tenemos un plazo de 6 semanas como máximo para que la paciente se vuelva a la motensa o vuelva a mantenerse con presiones normales sin medicamentos porque si pasa después de los 42 días o después de las 6 semanas ya no está en el caso de la insulancia el embarazo hay que reclacificarla entonces ya se llega a una paciente con hipotensión crónica y entonces ya no se manda a química o ahora se va a mandar a medicina interna ¿de acuerdo? entonces es importante controlar la presión en las primeras semanas de embarazo y de preferencia se recomienda en la primera semana que controlarla entonces si le llega a su consulta a la paciente con una presión fuera de metas terapéuticas la tiene que volver a referir a urgencias porque es una paciente que no está logrando el control con un medicamento y hay que medicarlo en este momento ¿de acuerdo? todo cambio o todo control de la cifra de depresión se va a lograr dentro de los primeros 5 días después de los 5 días del pulperio seguramente la paciente va a presentar el riesgo de la hipertensión con la misma si le contestó la pregunta ¿hay más? yo respecto al manejo de la hidralazina intravenosa tengo un pregunta en qué solución sería comienzo y pasarla y segundo la hidralazina puede pasar la hidralazina ya se que comentó que es intravenosa sin embargo si existiera alguna pasan los 10 pasan los 10 minutos 15 minutos de valoración otra vez la presión está es un equipo de trabajo no se canaliza la paciente ¿se podría pasar un intermúscula? si ya no tuvo el proceso se podría hacer intravenosa inclusive que es más difícil yo creo intravenosa y seguramente hay quienes si sepan colocar un catéter de intravenosa los insensiólogos podrían hacerlo entonces se podría echar la mano y si les llega a tocar un caso así en el en los insensiólogos los insensiólogos siempre están muy disponibles también para para lograr a la paciente siempre se maneja un poco ¿verdad? pues entonces sí y la otra pregunta que me hiciste es que esta la tengo que contestar a ustedes porque ya se las dije la misma cosa ¿cómo se repara la solución de hidroalacina? a ver ¿cómo viene la concentración de hidroalacina? ¿por cuánto viene? ¿ahí sabe? ¿ya viste que no se les olvide? ¿por qué no se les va a decir a la enfermera pase de 5 miligramos de hidroalacina? ya no son enfermeros los que tienen bueno, sí son enfermeros pero no son enfermeras de legislatura a veces son si bien las dudas son pasantes de la carrera técnica de enfermería es decir son pasantes de un bachillerato ¿de acuerdo? y saben si saben que al empezar hay muchas cosas que ustedes les digan pero siempre es cuando les enseñen ¿ok? ¿mete miligramos ¿en cuánto? en miligramos solamente le van a pasar 5 miligramos de hidroalacina ¿cómo van a hacerlo? o sea tienen una si encargan la roqueta solamente va a tener una genuina de insulina que va a tener todo el mismo ¿cómo la van a pasar de 5 miligramos? ¿cómo van a hacer la dilución? ¿cómo van a impicarla cuando estén en la laboración ¿alguien se le ocurre? a ver 12 ¿y Fanny en esta? a ver Fanny es difícil entenderlo pero vean tenemos una ángula de hidroalacina que viene de 1 miligrama de 1 mililitro 20 miligramos de 1 mililitro ¿verdad? vamos a hacer una dilución una regla de estrés y de la almacenada ¿verdad? pero bueno vamos a aclarar van a pedir una jeringa de 20 mililitros van a cargar la la hidroalacina y van el resto va a ser de solución inestable o sea va a tener una dilución ¿no? de 1 a 1 porque ya van a tener toda la ángula de 20 miligramos en una jeringa de 20 entonces ya van a tener una dilución de 1 a 1 ¿sí? y entonces ya van a poder indicar ¿de cuánto? 5 mililitros después de los 5 mililitros ya van a hacer 5 miligramos y esa misma jeringa les puedo ocupar para las siguientes dosias ya van a pasar 5 ahora van a pasar los 10 mililitros ¿sí? si no es de 20 pues va a ser una de 10 ¿cómo lo van a llevar? ¿no van a indicar los 5? 2.5 nada más pero va a ser más fácil que lo indicaran en 20 en una ángula ¿no? o sea bueno y esa es la forma la forma como dirían de hasta que yo no voy a decir a sus pasantes de primería puedes cargar una ángula de hidroalacina en una jeringa de 20 lo diluyes a 20 y lo pasas a 5 ¿sí? ¿sí le quedó claro a eso? sí sí lo vamos a ver sí lo vamos a ver sí lo vamos a ver ¿y la vía de administración puede ser periférico o centrarse en la guía? sí, sin problema centrarse en la guía en este momento seguramente va a estar con una guía periférica ¿no? y siempre recuerden que sus que sus carpetas deben ser de 14 a 16 ¿de acuerdo? siempre son pacientes complicadas son pacientes que van a entrar a cesárea seguramente y que si entran a cesárea seguramente van a presentar demorragia auténtica además porque estamos usando si no te dan un necio y si no te dan un necio es un agente que viene de la de la actividad auténtica entonces además de su preclancia van a ser atonea auténtica en la cesárea ¿sí? entonces siempre siempre van a tomar los dos de la actividad del grupo 14 a 16 ¿ok? si cuando nosotros que llevamos el grupo en alta hacemos la y hay pacientes que se conocen y saben muy bien cómo son ¿no? bueno nosotros todas pero algunas sí y si nosotros notamos pues no sé si sigue siendo válido que ellas sepan su T.A. basal y que todo está bien o sea aparentemente no hay factores de riesgo pero que si notamos un aumento nunca llegan a 140 90 sin embargo empiezan a subir de lo que ellas previamente se conocían a subir su T.A. pero nunca con el criterio de sí mayor a 140 90 ni tal vez proteína de esa placita me la puedo seguir quedando o es preferible que a lo mejor si la manden límico o solo vigilarla ya o sea nunca llegó a los criterios propios ¿no? mayor a 140 90 pero si te has aumentado por arriba de lo que normalmente o se esperaría para el embarazo sí sí pasa de hecho es un padecimiento descrito como preeclampsia no se manifiesta como tal pero ocurre hasta el 15 al 20% de los casos ¿de acuerdo? lo recomendable no es mandarla porque no tenemos un criterio de envío ¿de acuerdo? pero la paciente si la paciente presenta síntomas desde balea cosenos acúfenos la paciente presenta dos síntomas en la mano pero no solamente porque la paciente presenta siempre el momento que se está durante todo el embarazo y de pronto presenta 180 con esas cifras la paciente se va a sentir que se muere porque no está acostumbrada a presentar esos testes pero no tenemos el pique para decir si es una paciente que puede presentar preeclampsia pero son pacientes que hacen manifestaciones alteraciones bioquímicas generalmente entonces si no es una una preeclampsia manifiesta pero si es una preeclampsia escondida ¿no? entonces este presenta síntomas químicos y además presenta alteraciones bioquímicas y se puede inclusive se puede clasificar una preeclampsia con particular de severidad a pesar de que nunca haya presentado las cifras presionales altas entonces si la paciente eleva las presiones desaparece pero nunca alcanza los límites establecidas pero la paciente presenta criterios clínicos que se llegan y dicen y a todos los pacientes que llevan por cefalea o con alguna alteración o una torencefalopatía perteneciva a todas las pacientes que pedimos perfilio químico a todas porque siempre se nos dan los casos de pacientes con preeclampsia llegan convulsionando después entonces siempre no siempre las alteraciones no más en clínicas o las presiones a veces los síntomas privotes o los otros privotes se encuentran a nivel hepático o a nivel renal y también pudiera considerarse un criterio entonces siempre yo ya digo que nunca se queden con los pacientes y si ustedes ven al baile y les contan no 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 pues mejor mandemos como sea siempre consulta entonces siempre nunca o rimos entonces por lo nada más que ya ya no vamos a hablar gracias